Esto es un cortometraje. Y puede que os parezca absurdo que empiece con semejante explicación de mierda, pero todos sabemos que a nadie le importa un carajo este formato, así que permitidme que primero os venda un poco la moto. Los cortometrajes siempre han existido y ya no son los que se utilicen para que los profesionales que estén empezando en el mundillo de visual se den a conocer, sino que también es un formato a tener en cuenta en función del tipo de historia que queramos contar. Con una duración que va desde el minuto hasta la media hora, el principal atractivo que presenta este tipo de formato cinematográfico ve sin duda alguna su libertad creativa. Un corto no necesita tener un clímax, no tiene por qué repetir la estructura clásica del guión en primer, segundo y tercer acto y por supuesto, la evolución del personaje tampoco es que sea obligatoria. Aunque hay algunas obras normales en las que esto tampoco ocurre. Lo que quiero decir con todo esto es que los cortometrajes son ese pequeño oasis donde los profesionales pueden dar rindas sueltas a sus ideas más locas sin que haya un productor de por medio que se dedique a ponerle la zancadilla ni consecuencias desastrosas por culpa de las ventas. Run es el cortometraje que ha abierto este vídeo y, como habéis podido comprobar, se pasa por el forro de los cojones cualquier tipo de norma que haya podido escribir algún catedrático de la industria del cine. Su creador es Yu Naoki y puede que este nombre per se no os diga nada, pero estamos hablando del tipo que hay detrás del anime de Pop Team Epic. Un anime que prácticamente es un conjunto de cortometraje donde se repiten sus personajes y que te puede gustar más o menos, pero su originalidad es puto over 9000. Es por ello que, vindagando en la bonita plataforma que todos conocemos como Youtube, me di cuenta de que apenas hay vídeos en los que se recomienden cortometrajes de anime, a excepción del vídeo de Papademo que por supuesto no voy a profanar. Y es por ello que, con pequeño Willyrex subiendo vídeos de Call of Duty en 2010, me dispongo a romper esa pequeña barrera animesca. Soy Soge, ese pequeño bastardo que blafeba en Twitter y reparte amor en Youtube poniendo música melodramática al final de todos sus vídeos, y te recomiendo estos 12 cortometrajes de anime. Si os gustan las obras políticamente incorrectas, esto os puede interesar. Moondrive es un corto que fue concebido como parte de la antología de Genius Party Beyond del estudio 4 grados C que nos pone en la piel de un grupo de cazatesoros, entre muchas comillas. Aquí los nombres importantes son dos, Kazuto Nakazawa a cargo de la dirección y Minoru Unishida en el departamento de arte, o dicho de otra forma, este corto nace de las manos de los genios que estuvieron detrás de la parte animada de Kill Bill. Sin embargo, en esta ocasión, Nakazawa toma todas las herramientas y posibilidades que le brinda la animación para crear algo único y con tan solo 14 minutos y una historia de lo más simple consigue armar toda una aventura bajo una estética ridículamente espectacular, un universo que pide a gritos ser explorado y unos personajes carismáticos con los que no cuesta simpatizar a pesar de ser unos putos desgraciados. Este corto es puro entretenimiento y todos sus elementos encajan a un nivel tan armónico que hace que sea muy difícil el despegar la vista de la pantalla. Si hay algo que me fascina de Harmony ves el respeto que muestra por el propio silencio. Y a su giro yoshi Ura ves un director que ya dejó bien claro con Ib no Jikan y Peir Kukun el hecho de que sabe cómo construir una buena atmósfera y es gracias a ello que Harmony tiene más de obra psicológica que de romance adolescente. Nacido como parte del proyecto anual del gobierno japonés Anime no Mirai para apoyar a los jóvenes animadores, Harmony nos habla de lo difícil que puede llegar a ser el mostrarse tal y como somos a una edad un tanto compleja. Como obra psicológica tampoco es que llega a ser demasiado densa pero se presenta envuelta en un aura de crudeza y melancolía que consigue transmitir sentimientos verdaderamente profundos. La frialdad de su arte y los altos contrastes, la visión de un director que se compromete con su historia, el mimo y dedicación de su diseño sonoro y el amargo, muy amargo sabor de boca que puede llegar a dejar este corto de una forma intencionada hacen de Harmony una obra a la que merece la pena dedicar tu tiempo. La trilogía de las hermanas Wachowski dio para mucho y es por ello que esta antología de nave corto donde varios peces gordos del mundo del anime dieron rienda suelta a su creatividad se hizo realidad como parte de un proyecto transmedia. Récord mundial y Beyond son las dos piezas de esta colección que desde mi punto de vista merecen ser vistas, dado que no solo consiguen expandir los conceptos platónicos sobre la búsqueda del conocimiento que ya estuvieron presentes en la propia Matrix, sino que además consiguen reflejarlos a un nivel kinestético. Mientras que Récord mundial se centra en plasmar estos conceptos a través de su animación gracias al buen hacer de Takeshi Koike, Beyond centra sus recursos en la elección adecuada de los planos y la construcción de una buena atmósfera puesto que el estilo de Koji Morimoto siempre ha sido más psicológico, el sello de ambos directores está presente en cada una de sus piezas y lo que me fascina de todo esto es que a pesar de estar hablando de lo mismo no dejan de presentarlo de una forma jodidamente distinta. Es un verdadero placer ver como el atleta se desplaza llegando incluso a sentir como el viento se bifurca gracias a su animación tan visceral, mientras que el uso de la cámara a hombro, los planos aberrados y las perspectivas subjetivas en Beyond logran captar esa sensación de incertidumbre que supuestamente transmite en las zonas corrompidas de Matrix. Ambas piezas pueden verse de forma independiente y si por algún caso a los quedáis con ganas de más, siempre podéis echarle un ojo al maravilloso vídeo de Piringuino. La Maison and Petite Coups es una carta de amor de su creador a la propia vida, una metáfora viviente que pretende hacernos ver que el paso del tiempo es ineludible y que por mucho que deseemos volver a aquella época en donde todo era júbilo y alegría, por desgracia eso es algo que nunca volverá a repetirse. Kunio Kato es el artesano que dio vida a este corto de animación y la reflexión que nos plantea es algo que todos tendremos que afrontar en algún momento de nuestra vida. Sus trazos a mano de un anciano que disfruta de la soledad entre las cuatro paredes inundadas de su hogar esconden nostalgia, alegría, bañoranza y toneladas de tristezas y la necesidad de tener que articular palabra alguna. La Casa de los Cubos Pequeños nació en 2008 y consiguió hacerse con el Oscar a mejor corto de animación. Y es que su arte y el silencioso mensaje que nos susurra a lo largo de sus 12 minutos han conseguido trascender su propia narrativa para convertirse en algo eterno. Al igual que el miedo a la soledad y los recuerdos del pasado, son asignaturas pendientes de las que el ser humano nunca podrá graduarse. Por favor, ve de este corto. ¿Por qué la caza de un pedófilo nunca había sido tan divertida? Sinceramente, no sé cómo venderos esta mierda, pero digamos que este corto es el pináculo de la absurdez. Yurishaiki Naoko-san no encuentra un momento para dejar de hacer bromas sobre pedofilia o el desmembramiento de pitos y su tono tan aterradoramente costumbrista hace que todo el conjunto sea jodidamente divertido. Resulta refrescante ver cómo un producto que se asocia al estudio UFO Table no hace uso de un ordenador más allá de lo necesario, y es que su animación únicamente cumple como herramienta para potenciar el impacto de sus desternillantes bromas. Tetsuya Akeuchi consiguió normalizar todas estas hartas situaciones políticamente incorrectas gracias al uso de los ritmos y a una sabia elección de los actores de doblaje, pero al mismo tiempo no deja de recordarnos en ningún momento el hecho de que estamos ante una obra de comedia. Su secuela de 30 minutos no creo que llegue a ser tan buena como este corto en cuestión, dado que su secreto, en mi opinión, reside en cómo consigue condensar todo ese cúmulo de desvaríos en tan solo 6 minutos. Una obra en la que acercarse a la entrepierna de una niña pequeña para obtener cobertura es el pan de cada día. Técnicamente esto es más un videoclip que un corto de animación, pero ya que tiene un componente narrativo en sus escasos 4 minutos, dejad que me tome la libertad de contaros esta historia. Hana Wasaku es una canción que fue compuesta por Shinji Iwai y Yoko Kano en 2011 bajo el único objetivo de apoyar a la población de Japón, una población que vio como parte de sus vidas desaparecía tras el terrible terremoto de la costa del Pacífico y su posterior tsunami. Dos años más tarde, llegaría este videoclip de la mano de Tsunao Katabuchi y Estudio Mapa, y a pesar de que su simpleza puede quedar oculta dada la profundidad y relevancia de la canción que acompaña, creo que sigue siendo una labor destacable. Su mensaje es un canto a la esperanza, versos que nos hablan de que, a pesar de que todo aquello que dejemos atrás algún día pueda caer en el olvido, o por mucho que suframos o hagamos sufrir a los demás en una situación determinada, con el tiempo las flores volverán a florecer. Y esa imagen que proyectan nuestros recuerdos de una forma un tanto agridulce, no será más que carne de nostalgia. A día de hoy, sigo sin saber si este videoclip es tan bueno como creía en un principio. Puede que sea por la belleza de sus estrofas o porque simplemente la herida que Katabuchi dejó en mí tras ver en este rincón del mundo siga estando presente. Pero desde luego, cada vez que vuelvo a experimentar la paz que esta pieza tiene para ofrecerme, me es imposible llegar al final sin derramar una simple lágrima. ¡Gracias! 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 Soy inexperto en Kafka y mi relación con él podía resumirse en que su nombre me viene a la cabeza cuando me topo con la palabra metamorfosis. Sin embargo, a pesar de que Inakaisa pretende adaptar a la animación el clásico relato del escritor checo, creo que no es necesario el ser conocedor de sus historias para poder disfrutar de esta obra de arte. Koji Yamamura, ya conocido por sus animaciones de corte experimental, centró sus esfuerzos en potenciar los principios clásicos de la animación que implantó Disney y basta lograr una pieza en donde los límites entre la expresividad y el propio surrealismo resultan un tanto difusos. Sus irregulares y sucios trazos y la presencia constante de esa atmósfera opresiva, cuya dimensión recuerda la de una mismísima pesadilla, hacen que su gusto por la psique humana o temáticas como el papel que nos autoimponen la sociedad y el egoísmo consigan brillar de una forma especial y aterradoramente redonda. A Country Doctor es un disparo bocajarro a los propios sentidos, y el hecho de que a día de hoy aún no se haya ereditado en alta definición en ninguna parte del mundo, hace que mi fe por la humanidad vaya perdiendo cada vez más y más fuerza. Ojisat Nolamp, la lámpara del abuelo. Resulta muy refrescante ver cómo la vida de las personas cambia por completo gracias a la tecnología, y más aún si dejamos a un lado a la clásica ciencia ficción. Ojisat Nolamp pretende contarnos una historia que juega en este terreno, pero en lugar de centrar sus ojos en la propia tecnología, decide construir su mensaje desde un punto de vista más humano. Su protagonista es un huérfano que vive de los trabajos que recibe en un pequeño pueblo rural en plena era Meiji, pero tras viajar a la ciudad y quedar impresionado por algo tan novedoso en aquellos tiempos como una lámpara de aceite, decide que es el momento de cambiar, y se propone convertirse en todo un vendedor de lámparas para así dar luz a su pueblo y ser de verdadera utilidad. Sinceramente, no sabía de la existencia de Teichi y Takiguchi, pero al ver este bonito corto que hizo en 2011, se puede palpar el respeto que siente por la historia que está contando. Una historia dramática que rebose a realidad, donde la tecnología y la modernización juegan un papel esencial y el debate entre el bien común y el individualismo fruto de la envidia queda patente de una forma más que notable. Y sí, yo que vosotros iba preparando el pañuelito. Los cortometrajes de Nagao Takena, ¿quién había dicho que el anime solo fuesen dibujitos chinos? La animación con plastilina o claymation, es una subcategoria del stop motion que no deja de ser animación, y al ser el anime todo tipo de animación que haya parido Japón, creo que no es necesario al establecer aquí un debate. Nagao Takena es un puto loco, y sus cortometrajes de terror gore de serie B son la cosa más divertida que he descubierto en esta plataforma durante los últimos meses. Cuando el youtuber estaba en pañales, él ya estaba allí, y por mucho que haya mejorado su técnica narrativa con el paso del tiempo, sus obras más clásicas siguen siendo asquerosamente disfrutables. Y sí, puede que sea un tipo que sepa cómo colocar la cámara y consigue que unos personajes tan simples lleguen a ser expresivos, pero lo que realmente disfruto de sus cortometrajes es el hecho de que su único objetivo sea el entretenimiento, un festival de carne y víctera mezclado con tintes de humor que no tiene miedo a tomar referencias sutiles de grandes clásicos del género como el mismísimo David Lynch. La obra de Nagao Takena es una oda al cine de terror de serie B, y por qué no decirlo a lo cutre en sí, pero las pocas pretensiones que presenta y su mentalidad tan abierta, hacen que sea una obra verdaderamente disfrutable. Si hay un estudio que a día de hoy se está ganando el cariño de todo el mundo por méritos propios, ese estudio es estudio colorido. Su fundador, Kiroyasu Ishida, suele ocupar el rol de director en prácticamente todas las producciones propias del estudio, y si por algo brillan cada uno de estos cortometrajes, es por ser terriblemente creativos. Sus obras tienen alma, y la sensación de poder revivir a través de estas esa ilusión que sentías en tu infancia al ver una película de animación, es algo que me sigue asustando a día de hoy. Desde toda su filmografía me quedaría con la confesión de Fumiko y la silla de Poletti, y si no fuese por el fetiche tan extraño que tiene Ishida por la ropa interior femenina, me atrevería también a recomendar Hinata no Shigure, dado que su parte final me sigue pareciendo una puta locura. Este señor es puro talento, y tres años después de dar a luz el solo a este cortometraje con tan solo 21 años, fundó su propio estudio cuyo potencial apunta a convertirse en algo a la altura de los grandes. Actualmente le ha cogido gustillo al mundo de la publicidad, pero rezo por que llegue el día en que se rodee de buenos guionistas y consiga ocupar el lugar que en su tiempo tuvo Estudio Ghibli. Si hay algo que caracteriza las obras de Katsuhiro Tomo es el hecho de ser grandes exponentes de la ciencia ficción. Sus espectaculares diseños y la visión crítica del mundo que refleja gran parte de su carrera consiguió marcar a toda la industria y a su audiencia desde hace ya 30 años. Es por ello que este pequeño cortometraje que dirigía y escribía en 2012 ha llegado a sorprenderme, dado que, en esta ocasión, Otomo no solo deja a un lado su universo de ciencia ficción y complejidad argumental, sino que, además, opta por una estética diametralmente opuesta a la que nos tenía acostumbrado. Hino Jouji o Combustión se sitúa en pleno siglo XVIII y pretende contarnos una simple historia de matrimonios de conveniencia y extinción de incendios centrando toda su atención en el apartado visual. Su estética ves consciente de su narración y el simple hecho de ver cómo se complementan imagen y texto respetando al máximo la estética y formas artísticas del país del son naciente de por aquel entonces es algo sencillamente espectacular. Como ya he dicho antes, su historia puede que peque de simpleza, pero al ver la forma tan particular con la que los bomberos de Edo trabajaban antiguamente a través de un envoltorio tan especial, ves motivo suficiente como para darle una oportunidad a esta nueva faceta del director de Akira. El hecho de que obras como Blame no logren tener una adaptación al anime a su altura no se debe a la naturaleza tan especial de su silenciosa narrativa, sino más bien a las manos que intentan moldear dicha historia. Toujin Kid es el ejemplo perfecto de que este tipo de obras pueden destacar en la gran pantalla siempre y cuando caigan en las manos de la persona adecuada y es que en tan solo 13 minutos Tatsuyuki Tanaka consiguió rendir todo un homenaje al estilo tan particular que caracteriza a su obra. Su visión de la sociedad al más puro estilo cyberpunk es una de las estéticas más estimulantes que he tenido el gusto de ver dentro del género de la ciencia ficción y es que no solo consigue darle vida a sus personajes sin perder un mínimo de carisma, sino que además logra plasmar esa atmósfera tan vacía y solemne que transmiten cada uno de sus diseños. Su historia es un tanto minimalista y puede que funcione mejor como base para un universo cuyo potencial para ser desarrollado escapa a cualquier expectativa, pero teniendo en cuenta todo su conjunto, creo que no podemos pedirle más de lo que nos ofrece este cortometraje. Tojin Kid es probablemente mi obra favorita de todo este vídeo y, por desgracia para mí, este no deja de ser el único anime que ha dirigido Tatsuyuki Tanaka, pero por otro lado, me quedo más tranquilo al saber que este tipo de obras cuya narrativa es un tanto más especial hayan encontrado por fin su propia fórmula en la gran pantalla. Y... creo que eso ha sido todo, gente. La verdad es que llevo varios meses tragándome mierda como puño y viendo un montón de cortometrajes con tal de hacer una buena selección para este vídeo y no sé si al final alguno de ellos os ha parecido mínimamente interesante, pero bueno, en caso de que veáis alguno o de que os haya gustado el vídeo, simplemente dejádmelo en los comentarios y recomendarlo pues a vuestros amiguitos en las redes sociales y ya sabéis esas cosas. Si veo que el vídeo mola lo suficiente, pues haremos una segunda edición con más cortos que recomendar y, sobre todo, teniendo en cuenta al Nihon Animation Mijonichi, que como ya habéis visto, pues no aparece ninguno de ellos. Y nada más, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito después del vídeo de Lupin, que de verdad ha sido una puta locura, no pensaba que iba a tener tanta repercusión. Y muchas gracias también a los que lleváis ahí desde siempre, así que un saludito y nos vemos dentro de poco. Soge out. ¡Suscríbete al canal!